Sabemos que los plagios existen en todo lugar y aunque muchos lo justifican como base de su inspiración, no podemos negar que algunos son tan idénticos que simplemente es un robo total de la idea. Otros esconden las similitudes y nos brindan una idea nueva y mejorada. Y los Simpsons no son la excepción y este plagio te sorprenderá, porque sí, los Simpsons también han plagiado una gran idea. Hey, ¿qué tal mis Marvel Champions? Yo soy Deco Tapia y esto es Nerd World y hoy traemos para ti con el poder de los cómics. Homero Simpson en realidad es plagiado. A estas alturas todos sabemos quién es Homero Simpson y está de más hablar de él, cuando ya lo identificamos simplemente con su forma, su voz y hasta sus peculiares sonidos. Pero a quien tal vez no conozcas es a Adamson, un personaje de tira cómica de los años 20 y que si miras a detalle notarás cierto parecido con el padre de la familia amarilla. Pero ¿cuál es el origen de Adamson? Oscar Jacobson, un dibujante de caricatura sueco, probablemente no vio venir el éxito de los Simpsons, varias décadas después de publicado su trabajo. Su dibujo más popular se llamaba Adamson y se publicaba en periódicos, pero el parecido del protagonista con Homero Simpson es simplemente llamativo. Si miras algunas de las tiras cómicas verás a un hombre calvo y de cabeza redondeada, algo parecido a la versión de Mr. Chispa o Papá Enojado en los Simpsons. No sabemos exactamente si Matt Groening leía estas tiras cómicas, populares en Norteamérica bajo el nombre de Silent Sam, pero a simple vista podemos decir que Homero tenía al menos la influencia de Jacobson, quizás incluso de forma inconsciente. Lo cierto es que ver a Adamson es como viajar en el tiempo a una época donde los Simpsons ya existían pero solo en papel. El personaje era tan popular que Jacobson se convirtió en un artista reconocido. Incluso se crearon los Adamson Wars, algo así como los premios Nobel de los artistas del cómic que fueron creados en 1965 en Suecia. Hasta el mismo, Will Eisner ganó uno. Pero dime, ¿crees en verdad que Homero Simpson es un plagio de Adamson o simplemente una idea brillante que nació para perdurar? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a MarioFet13, MayshikeroLopez, KarolRiveraÁvila, Felipe Alvarado, LlevaránGG, AxelYairBravoMartínez, Deceber1, MaxiFlo, MarcoSada, DracoRoque, y especialmente a AlexisLeyendasFantásticas y dónde encontrarlas, por ser el primero en comentar nuestro video pasado llamado Los Simpsons que sí existen en la vida real. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.